Y limpiar todas esas cadenas de sufrimiento. Muy buenas tardes señorita Mariela. Nos encontramos en este bello espacio para dar una limpia energética de relajación, para el estrés, para la ansiedad, para bajar todas esas cosas negativas que nos enferma la mente, el cuerpo y el espíritu. Pues vamos a sentirnos muy relajada, se va a concentrarse bien para absorber energía lo más alta o posible. Ya, entonces vamos a empezar limpiando con un huevo y luego vemos que diagnosticamos, digamos, sus cargas de energía, sobre qué está pasando con su mente, con su cuerpo. Limpiamos desde la cabeza para ir bajando, bajando y recogiendo toda la energía. Y pedimos al elemento de aire, porque las aves, todo tiene que ver con el aire. Entonces, un huevo pertenece al elemento aire y lo pedimos a los elementales, todos de aire que nos ayuden a transmutar, a limpiar toda la energía. Limpiamos también la cara, sin tocarla, porque es la zona más, es la zona de la belleza, es la zona más delicada, entonces no es necesario tocar, solamente lo recogemos. Un huevo pertenece al elemento de aire. 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 ahora limpiamos el estómago recogiendo toda la energía limpiando limpiamos con la parte de dentro de la espalda limpiamos bien sacamos, sacamos todo sacamos las energías negativas cansancio la ansiedad el estrés en pesadez del cuerpo ahora limpiamos las piernas sacando deshaciendo de todo protegidos hasta kármicos de este lugar en las piernas está el el contacto con la tierra con la naturaleza entonces allí limpiamos el pasado toda la energía negativa limpiamos todas las cosas negativas limpiamos todos los sentimientos Y ya está. Tenemos resfriado el cuerpo y tenemos un ojo que eso significa, o sea, mal de ojo. Ese es el ojo que recogemos por ahí de alguna mirada. Pero bueno, no fue algo tan fuerte porque ya se apagó. Entonces eso quiere decir que la energía de la señorita está de alto nivel como para destruir toda mirada de forma negativa. Y lo demás que lo indica solamente es un resfrío al cuerpo. Toda esa espuma que tenemos del lado, eso es un resfriado. Entonces hay que tomar agüitas o algo para el resfrío. Eso es el diagnóstico con el huevo. Estamos en energía, no hay mucha energía pesada. Solamente un mal de ojo. Una mirada con carga negativa. Ahora vamos a limpiar con este madero. Que tiene como de carita a nuestro antepasado, a nuestros ancestros. Entonces en este momento pedimos permiso a los ancestros para que nos permita tocar la energía del pasado. Y limpiar todas esas cadenas de sufrimiento, esas cadenas de dolor. Esas cadenas de nuestros abuelos, a veces de forma inesperada o de forma inconsciente, nosotros caminamos por senderos oscuros. O nos suele pasar por cosas difíciles cuando solamente nos estamos haciendo cargo de cosas pasadas. Entonces, limpiamos también el pasado. Una de las mejores cosas para limpiar el pasado es perdonarse y pedir perdón hacia afuera. O sea, internamente perdonarse y pedir perdón hacia afuera. No solo entre los seres humanos, sino que también a veces por las heridas que causamos a la madre tierra, la madre naturaleza, a los animalitos, a otros elementos de este bello espacio. Entonces a veces cuando hablamos de perdón, pensamos que hay que buscar a la persona que nos ofendió o le ofendí. Si lo puede hacer, mucho mejor. Pero si no lo puede, también no importa porque el universo es infinito. En la energía, en el universo no hay tiempo, no hay distancia. Solo hay el presente. Entonces, en el eterno presente podemos meditar, perdonar y pedir perdón hacia afuera. Eso es la curación, la sanación energética, la sanación universal. Cortamos, cortamos todos los tejidos kármicos, todas las cosas, las cadenas de sufrimiento. O sea, de dolor, de enfermedad, de cosas muy negativas. Con fuerza lo soltamos hacia la madre tierra, porque es la única que sabe de renacimiento. De transmutación. Entonces lo encargamos a la pachamata. Esto es. Hemos bajado con toda la energía negativa, hemos bajado todas esas cosas del pasado. Ahora vamos a limpiar suavemente con paja toquella. Un elemento también de aire que nos ayuda a traer nuevos mensajes, nuevas noticias hacia la vida de la persona que se está limpiando. Limpiamos. Limpiamos. Limpiamos todas las cosas que quedó a lo mejor de sacarlo todo. Limpiamos. Limpiamos con este elemento bellísimo que pertenece al espíritu al aire. Colocando más paja a partir de arriba. Tremiendo la paz, la calma, la tranquilidad. Cremiendo de nuevo ese espacio de luz, de sanación, ese espacio bellísimo de armonía. muy bien retiramos todo retiramos todas las cargas pesadas de energía también limpiamos por la parte de adelante con unos toquecitos para hacer sentir a las células, a los nervios que estamos limpiando estamos tocándoles para que se revivan, se restauren muy bien hemos limpiado limpiando todo el espacio de las piernas limpiando las raíces limpiando las limpiando incluso los proyectos los viajes, el trabajo, el estudio esto es todo lo encargamos a la madre tierra, a la madre naturaleza gracias gracias a tu mamita, gracias a tu mamita gracias Taita Huerita por limpiar, por curar por devolver la paz, la armonía, la tranquilidad gracias también a Taita Hueritariendi, nuestro sol que está en este bello atardecer honrando con su presencia ahora pues vamos a dar un bellísimo masaje Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Lo enganchamos el pelo para mejor facilidad de masaje. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y sacamos toda esa pesadez. Muy bien. 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 Madre, te siento bajo mis pies. Uy voy el latido de tu corazón. Madre, te siento bajo mis pies. Oy voy el latido de tu corazón. Hea-eya-eya-eya-eya-eya-eya-eya-eya-oh. Madre, te siento bajo mis pies Oigo el latido de tu corazón Madre, te siento bajo mis pies Oigo el latido de tu corazón No puedes estar triste corazón Que ama a Cristo No puedes estar triste corazón Que ama a Dios No puedes estar triste corazón Que ama a Cristo No puedes estar triste corazón Que ama a Dios Por eso yo canto Yo canto aleluya No puedes estar triste corazón Que ama a Dios por eso yo canto yo canto aleluya no puede estar triste corazón que ama a Dios no puede estar triste corazón que ama a Cristo no puede estar triste corazón que ama a Dios No puede estar triste corazón que ama a Cristo No puede estar triste corazón que ama a Dios Por eso yo canto, yo canto aleluya No puede estar triste corazón que ama a Dios Por eso yo canto, yo canto aleluya No puede estar triste corazón que ama a Dios Cierra mi cuerpo Sangre, agua, mi sangre El aire me aliento Juego mi espíritu Cierra mi cuerpo Agua, mi sangre El aire me aliento Juego mi espíritu Cierra mi cuerpo Agua, mi sangre El aire me aliento Juego mi espíritu Tierra mi cuerpo Tierra mi cuerpo Agua, mi sangre El aire me aliento Juego mi espíritu Una vez me agusa